La Unión Europea y Reino Unido concluyeron un borrador del Tratado de su Separación, incluyendo una solución provisional para la frontera entre las dos Irlandas y los términos del período de transición de dos años que permitirá a la isla británica desvincularse de la mancomunidad gradualmente a partir del 29 de marzo de 2019. Reunidos en Bruselas luego de un intenso fin de semana de debates, el representante europeo Michel Barnier y el secretario británico para el Brexit David Davis anunciaron un acuerdo sobre gran parte de lo que constituirá el Tratado Internacional para la salida ordenada del Reino Unido, incluyendo un acuerdo sobre el período de transición. La transición tendrá un período limitado, en el que Reino Unido conservará todos los beneficios del mercado único y de la Unión Aduanera, pero deberá seguir aplicando las reglas comunitarias, sin poder por otra parte participar en la toma de decisiones en la Unión Europea. El documento será sometido este jueves 22 de marzo a la aprobación de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países que permanecen en la Unión Europea. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.